Divagues autoreflexivos Uno es uno No somos más que una unidad consciente de ser quienes experimentamos ser Si bien somos cambiantes mantenemos un riel Aunque a veces se confunda, se desvíe, se atalondra, en fin Una sola conciencia que experimenta los hechos que, digámoslo, nuestro cuerpo experimenta No sabemos que somos más allá de lo comprobable, lo físico Pero hay opiniones acerca de que no solo somos este cuerpo Sino, por ejemplo, al morir, la conciencia seguirá viviendo en otro lugar Desconocido para la ciencia o lo comprobable científicamente Lo que sí es válido, en mi opinión, es poder clasificar esferas en las que estamos condicionados Para beneficio o perjuicio nuestro Puedo nombrar al menos el cuerpo físico como unidad en sí misma La mente y su psicología, carácter, relato histórico, valoraciones, categorizaciones, etc. La fisiología, esto es el estado bioquímico de nuestro organismo Pero sobre todo ligado a lo cerebral Luego el cuerpo emocional El cual es muy instintivo Y nos da indicaciones sobre cómo nos sentimos Señales que vienen son parte de nuestra experiencia sensorial Sea agradable o no La esfera de las relaciones Esto es, vínculos cercanos Nuestros vínculos Nuestra manera de vincularnos con los demás Vínculos cercanos O de touch and go Por último la esfera de nuestros hábitos O sea, qué hacemos con el tiempo Qué actividades tenemos Qué fruto nos brinda Todas estas esferas están en relación La mente es muy volátil Es útil ser práctico con ella Hacerla tomar acciones físicas O bien una acción transformadora Como ser Decir algo que nos molesta Aquella persona que hace tal cosa que nos molesta Sincerarnos con alguien Estas acciones se relacionan justamente a lo físico Él habla, el actuar y los vínculos Cuando nuestra mente se juega y dicta algo Hacia afuera Fuera de su zona de confort Esto es, autorecompensado o cerebralmente Nos sentiremos orgullosos Con más autoestima realizados El cuerpo es la herramienta que más a mano tenemos nuestra Quizás nuestra única posesión irrefutable Sin embargo, no podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo Por ejemplo, lastimar al prójimo Para ser libres tenemos que lograr paz espiritual Y no solo mental Digamos que una cosa lleva a la otra Pero digo espiritual porque la mayoría de nosotros tenemos un karma de violencias Problemas arraigados Problemas arraigados Cosas por aprender Cosas por perdonar Cosas por deconstruir Es decir, la paz mental se alcanza Cuando una gran parte de nuestra psique De nuestro relato personal Acerca de la realidad Que nos rodea Y de la propia historia se resuelve Cuando se resuelve Uno está en paz mental Pero distingo Mente con espíritu Por el hecho que Si bien la mente ha vivido y concebido Las experiencias La paz se logra Cuando en profundidad O certeza Nuestro triste relato Terrenal cierra y nace El superviviente Es un proceso largo a veces Más si uno Tiene patologías Pero siempre actúan las demás esferas El cuerpo Los hábitos Los actos El uso de la mente Los sentimientos O sensaciones Lo vincular Y lo fisiológico Brevemente Lo fisiológico Es la dinámica química Que nos determina en general De nuestro cerebro Por ella nos sentimos Bien o mal Todo lo mental Tiene una base Fisiológica Pero también Lo que pensamos Genera cambios De circuitos Químicos Es por esto Que la terapia Como vehículo De los símbolos Puede generar Mejores estados Cerebrales Así también La gimnasia La meditación El estudio O las actividades sanas O bien Las que nos proponen Algo novedoso Igualmente Reparo En que las sustancias Que nos medican O ingerimos Nos pueden ayudar Enormemente A gente Con patologías Intensas Podemos agregar Algo muy importante Y esto es Lo situacional Lo situacional Nos define Enormemente Es decir Tengo casa O no Tengo más O menos Ingresos Estoy En una familia De tal O cual Manera Tengo esta edad Etcétera Vivo donde quiero Cuento Con los recursos Para Ejercer El oficio Que deseo Digo yo Lo situacional Como etapa Esto es Estoy en la adolescencia O estoy estudiando Pr Pr Se quiebra todo ¿Por qué me salta esto? Primer año De una carrera O ya Egresé Hablando de la libertad La libertad Siempre se rige Por condiciones Es decir La naturaleza Se rige Por condiciones Por supuesto La civilización También Así no existan Las leyes Que en mi opinión Son útiles El ser humano Se regirá Por códigos De conveniencia Sea para Sobrevivir O para convenir Con otros No Está Mal Que haya Reglamentos Digo que No está mal Que haya Reglamentos Estos pueden ser Revisados Criticados Etcétera No es práctico Que los haya La libertad Se da Primero que nada Por el dúo De conciencia Y situación Básicamente Uno Dentro de Determinadas Condiciones Con el uso De razón Sea chipeado O no tanto Determina Que puede tener Paz Y quien Tiene Paz Interior Creo yo Me atrevo A decir Tiene libertad Puede pasar Que alguien Este preso No tiene Libertad Física Pero puede Siento Yo Ignaro En este tema Pero el Bidivag Es posible Que tenga Paz mental Siguiendo el hilo La paz mental Es irrefutable Porque no es La supuesta Paz mental Es sentirla De manera Estable Sin res Que more Sin peros Por eso Me atrevo A decir Que quien logra Paz mental Está en conformidad Con todo Por eso Le llamo Libertad Nadie puede hacer Lo que desee Y nada más Podemos Hacer lo que tenemos A mano Lo que se nos permite Lo posible Y lo que se nos ocurre Y nos atrevemos a hacer Está bien por ahí ¿No? Libertad No es hacer Muchísimas cosas Es mantener Un código Con el entorno Armónico Y que nuestra mente Nuestra psicología Esté Gratificada Por ello Que hagamos Otro Y por último Factor Que nos define Es la suerte Es decir Lo que nos toca A cada cual Mi opinión Es Si has recibido Ayuda Agradecela Nunca la dejes De valorar Si notas que alguien Tuvo menos fortuna Que vos Sea atento Considera Su situación Y cerrando Lograr tener Alínea Tu ego Es decir A nivel Ni debajo De los demás Ni arriba Pero si no lo logras Te entiendo Estado En ambos lugares Personalmente Recién A mis 45 años Tengo El dominio De mi ego Horizontal Gracias A la práctica De Artes Marciales MMA Muay Thai Y boxeo En poco tiempo Elevé Mi carácter Perdí Mi temor Y mi timidez Está casi nula Les deseo Lo mejor A cada quien Lea esto Y a toda la Humanidad En general Deseo El bien mío Primero que nada Y por consecuencia El bien de todos Quienes me cruce Deseo Ser Una persona Alegre Feliz Posdata La naturaleza Del humano Se rige Por estar Bien No por Estar Mal Eso no tiene Lógica Dentro del Reino animal Ya que somos Culturales Se nos complica Pero no Olvidar que lo natural En todo ser vivo Es la Vitalidad El bienestar Olvidémonos De la culpa Primero me perdono Todo a mí Y por ende A todos los demás EMI 11 Del 6 Del 2023 23 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 Gracias por ver el video.